¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Gracias por dejarme... por sacarme del coche Estamos aquí en el episodio número 2 de GTA V Online Y si me dejas subirme En el episodio número 2 de GTA V Online Porque el primero que habéis visto iba a ser... O sea, el primero que habéis visto en realidad iba a ser el segundo Pero como el primero ha sido un poco fail Gracias por expulsarme del coche A ver Venga Voy, espera, que te subo el volumen A ver, habla Venga, acelera Pablo Pues para el punto ¡Hala, hala! Hacia el aeropuerto de Trevor Cuidado... Madre mía Pablo, por aquí no ves, gira ¡Lol! ¡Hombre! Todo, todo, todo flameado, por favor Vale, perdón por el retraso Buena Pablo Te das cuenta que en el online por... Te das cuenta que en el online por más hostias que te des contra coches nunca mueres y en el individual sí Efectivamente A ver Pablo, que ya queda poco ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! Vale, sí, muy bien ¡Madre mía! De ti me espero cualquier cosa Si llegamos, ¿sabes? Porque a lo mejor te cuesta un poco ¡Cuidado! Buena ¡Oh, madre mía! Has roto el palo de Chuck Norris ¡Joder Pablo, tío! Tienes que pasar por el medio ¡Oh, dos! ¡Madre mía! ¡Oh, dos! No, caben dos Hay un... Hay un asiento detrás ¡Ah, no! Pablo, ¿esto qué mierda es? ¡Madre mía! ¡Pablo, qué guay está! ¡Esto! ¡Qué epicidad, por Dios! ¡Madre mía, qué guay! ¡Uy, que no! ¡Mira, mira, mira qué vuelta! Vale, ya tengo cosas que hacer para hoy Vamos a ir... Voy a aterrizar esto Ahí encima de la montaña Y nos vamos a tirar en paracaídas por la ladera Bueno, ahí va a ser el de la espécie Y no se va a hacer el de la espécie ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! Sé que estáis flipando Por favor, no os avalancéis a los comentarios A decir qué epicidad No Tranquilizaos Hay comentarios para todos A ver Pablo, esto no sube más ¡Pablo! ¡Entraos en pérdida! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡No fastidies que nos hemos quedado aquí! ¡Sí! ¡Oh, yeah, amigo! ¡Pablo! Ya conseguiré una forma de que se le oiga mejor Porque de momento no se le oye mucho Pero me compraré unos altavoces De hecho creo que los tengo Pero no me apetece buscarlos Así que ya para el siguiente episodio Se te oirá mejor, Pablo Que ahora pareces tartamudo y retrasado Que no puedes saltar por la valla ¡Madre mía, Pablo! Para que luego digan que los jóvenes no somos sanos Mira que corrienda nos estamos pegando Sí, pues anda que yo Pablo, me da pereza subir ¿En serio? ¿En serio? Muy bien, Pablo Venga, anda, vamos para arriba Que tardamos menos Que ya hubiéramos estado ¿Qué haces? Osos, venga A ver si puedes ¡Oh, qué promesa! ¡Oh, yo también! ¡Oh, yeah! Tito, 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 tito ¡Qué epicidad, por favor! ¡No, no, no! ¡Por favor! Vamos a la... A la autopista ¿Fron de autopista? ¡No! Voy a hacer una cosa Me voy a arriesgar Me voy a matar por ti ¡No! Yo, yo huyo Yo voy a la puta pista Y voy a decir A la autopista Mira, voy a utilizar La autopista De una forma épica Y mortífera ¿Cuál? Mira, me... Márcame O sea, mírame ¿Qué miro? A ver, ¿me estás viendo? Bueno, en realidad no No sé dónde está Ah, vale, sí ¡No, Pablo! ¡Buena! ¡Madre mía! Pues yo aterrizo perfectamente Algo propio de mí Esperemos que no me pille el coche ¡Oh, madre mía! Ahí no me pillas Pablo, voy a por ti No temas O sea, vamos a empalmar esto Con una entrada a la base militar Pablo, sube rápido Pablo, que te paren de pillar los coches Vamos, vamos Madre mía, por favor Nada, nada Pablo, por favor Eso lo reservaremos Para un episodio especial 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 Bits Vale, vale, a ver ¡Pablo! Me cago en todo Pablo, tío, súbete Eres retrasado mental Tío Sube O sea, me voy sin ti Me da igual Vale, has muerto Muy bien A ver, sube Es que había visto un lotus Pero ya no pasan Ah, mira aquí, Pablo Sube, ven Hasta luego Vamos, vamos Pues mira que eres tontico Madre mía, vayas al taco Que vamos a hacer Nos vamos a pasar Vamos, vamos Que va Vamos, vamos, vamos Me cago en todo Me cago en todo Tío, me cago en todo Pasamos, pasamos Madre mía Madre mía Y cómo pretenden que pasemos Los cabrones Tranquilo, tranquilo ¡Hostia! Nada, nada, nada ¡Hostia! Vale Me cago en todo, tío Están haciendo la cucaracha Premio peonza Perfecto Hombre, si es que a mí me dan premios Por aquí se puede entrar No Esto que mierda es Vale, ya sé por dónde ir Por aquí Madre mía ¡Lol, lol, lol! ¿Por qué? ¿Por qué nos han tirado un petardazo? Pro playa Pro playa Vamos Venga, 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 venga Primer 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 Sube Baja Barra Sube Barra baja Vamos Vamos Tú lo coges, Pablo Yo lo cojo ¡Oh, my God! Madre mía, Pablo Estamos en el In the air Love is in the air Honey, one of us is soon ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Buena, Pablo Yo voy detrás Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado Este gameplay tan épico Esto se merece 300.897 likes Y nos vemos en la próxima Despídete, Pablo Adiós